El día de ahora nos encontramos en la comunidad Roma, nosotros hemos venido a visitar esta comunidad que ha estado prácticamente abandonada en los últimos años, realmente para nosotros ha sido complicado. Hemos vivido con ellos, Amanda y Cristóbal, una situación bastante trágica que vivimos en el país, una emergencia nacional, ustedes lo saben perfectamente. Hemos visto cómo estas personas han visto afectadas la zona donde viven. Ellos nos solicitan en este momento un muro de contención, nosotros vamos a trabajar ya con obras públicas para solucionar su problema. La verdad es que aquí se soluciona fácil, con voluntad, todo se puede hacer, el trabajo está ahí, el deseo de colaborar está ahí, nosotros vamos a trabajar junto con el Ministerio de Obras Públicas, junto con Romeo, para traer soluciones. También hemos traído el paquete de alimentos PES a toda la población que reside en esta zona para contribuir también a su economía familiar. Ha sido una comunidad bastante afectada este último año, no solo por el tema de la pandemia, sino que también por el tema de la lluvia, ya que son gente que viven, son bastante vulnerables y es por eso que nos piden ambos proyectos. Nos hemos reunido con la DESCO para conocer de sus problemas de primera mano y buscar la solución en conjunto con el Gobierno Central, que es un trabajo integrado que estamos realizando todos los ministros, ¿verdad? Y también, obviamente, traer el programa PES que contribuye también a toda esta lluvia.